Música Decir que para una fundación como la que yo represento es muy importante eventos como este. No sé si sabéis, una fundación bancaria donde el dinero que invierte pues le viene de la entidad, en parte de la sociedad y tenemos dentro de nuestro ADN o una especie de responsabilidad el devolverle a la sociedad en forma de actuaciones parte del dinero que recibe en muchas actuaciones pero entendemos que la educación es la, consideramos la más importante porque la educación de hoy es el futuro de mañana. Música 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 La Comunica Japón es en marcha estas décadas con la colaboración de Astro Herencia precisamente para poder fomentar la educación integral en los menores e intentar que esa etapa educativa por la que estáis pasando tenga también una inversión directa en el marco de la enseñanza de idiomas y desde luego también un paso de madurez de lo que supone luego vuestra vida al frente de vuestra propia individualidad. Música 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 Música